En nuestra aventura en Racing Evil 0, aparte de las armas con las que empezamos, encontraremos más por el camino. Y cuando terminemos, aún podemos conseguir más. En este vídeo vamos a verlas todas. Y como no, empezaremos con las que encontraremos por ahí tiradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.